Estoy bien contenta porque me tocó con Ernesto. Todos están aquí envidiosas de mí. Porque me toca contigo. Ahí me tienes con fuerza. Me encontré con una chica que proyecta muchísimo en el escenario, con una sensualidad natural, mucha seguridad y además con mucha alegría. Y eso es lo que le gusta al público y eso es lo que vamos a reflejar y a proyectar en nuestro baile. Y realmente yo te duro lo mejor. Gracias. Suerte, Vane. Gracias. Gracias. I like it like that I got show, I got show Ya ti te quiero mi amor I like it like that I like it like that Ya ti te quiero mi amor I got show, I got show Stomp your feet if you like my beat Clap your hands if you want some more Stomp your feet if you like my beat I like it, I like it, I like it like that I like it, I like it, I like it like that Yeah, baby I like it like that Ya ti te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Hola Ernesto! ¡No me voy a desmayar por si acaso! ¡No pasa nada! ¡Vanessa, muy bien! ¡Vamos a ver qué opina Lupita! ¡Que fue la jefa! ¡La jefa! ¡Claro! Como siempre, Vanessa, hermosa, preciosa ¡Qué guapo Ernesto! ¡Gracias por acompañar a mi reina! ¡Pero bueno, Vanessa! ¡Te hemos acompañado en esta temporada superando los miedos a las serpientes a las alturas, al agua, al aire... ¡Al agua! ¡Qué bueno que el baile no fue miedo para ti! ¡Lucieron muy bien! ¡Elegantes! ¡Con muy buenos tiempos en el ritmo y demás! ¡Vanessa, eres una chica que ha superado muchísimas cosas! ¡Y que nos ha demostrado, además de su belleza, su valentía! ¡Te felicito! ¡Bravo! ¡Muy bien!